Y estamos de regreso en un nuevo bloque del encuentro informativo y en este caso vamos a continuar hablando de un tema que preocupa a un gran sector y tiene que ver con lo que está sucediendo ya hace mucho tiempo en la zona de Vaca Muerta con los movimientos sísmicos justamente y en ese sentido en este caso ya estamos en comunicación con Javier Grosso quien integra el observatorio sísmico inducido justamente porque esta semana se han producido nuevos sismos cercano a Rincón de los Auses y queremos charlar con él también en el marco de lo que está haciendo todo este proyecto que está llevando adelante desde el gobierno nacional con la instalación de la planta de GNL. Así que vamos a laudarlo. Buenas noches Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, Javier, contanos lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, en relación a la sismicidad inducida tendría que ver la última vez que hablamos allá hace algún tiempo a ver cuántos sismos iban en ese momento para compararlos con los de ahora. Hace poquitos días registrábamos nosotros el evento número 500, los 500 sismos inducidos por el fracking acá en Vaca Muerta desde la llegada de la explotación de hidrocarburos no convencionales en una zona en la que no se tenía registro de ese tipo de sismicidad. Esos que mencionabas recién son los últimos dos que tenemos registrados para este lunes. Uno fue el sábado y otro el lunes en cercanías de Rincón de los Auses. Siempre sismicidad asociada al fracturamiento hidráulico, es decir, a la técnica del fracking. Que, como mencionabas, bueno, en todo este contexto rigi mediante y anuncios o mega anuncios mediante, está muy ligado a la necesidad de exportar. Se está planteando una, una, casi una política de estado la exportación de estos hidrocarburos y eso, bueno, va ampliando los territorios de de influencia y vienen de la mano de estos anuncios. El oleoducto Vaca Muerta Sur para ir hasta Punta Colorada y luego el anuncio de la planta de gas natural licuado. El día lunes justamente hablábamos con Fabricio Dillá como quien integra la multisectorial por el Golfo San Matías. Y bueno, nos mencionaba justamente que esta planta va a producir, va a generar mayor producción justamente en el sector mayor fracturación, en el sector de Vaca Muerta. ¿Qué impacto va a tener si estamos hablando de esta cantidad de sismos inducidos en el caso de que eso suceda? Bueno, venimos mencionando ya hace varios años y señalando que cada vez que se aumentó la producción también aumentó el número de sismos. Pero a la vez la sismicidad inducida es uno de los aspectos y de los pasivos ambientales que se empiezan a generar, pero los más preocupantes tienen que ver con la generación de residuos, con los basureros petroleros que no dejan de crecer y sobre todo con la acumulación de agua, el agua que utiliza el fracking y que luego no puede ser tratada, no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico. Lo sísmico también, en una zona donde nunca habías tenido este tipo de sismo, ya tener 500 en casi 6 años, en poco más de 5 años, es un número que te puede estar generando un escenario bastante impredecible. Un sismo es un temblor, es un movimiento de la tierra, es una liberación de energía que tiene incidencias sobre la superficie. Ahora bien, este planteo de los puertos de exportación, tanto la planta de GNL como el oleoducto Vaca Muerta Sur, vienen a proyectarse por la incapacidad ya de exportar a través de Bahía Blanca, de Puerto Rosales, digamos. Entonces, se está planteando una Vaca Muerta no para el desarrollo nacional, como en su momento se la había señalado cuando YPF fue nuevamente controlada por el Estado Nacional, sino una Vaca Muerta para la exportación, netamente. Entonces, el propio Rigi, incluso señala que las cuotas de mercado que se vayan estableciendo a Brasil, a otros países, van a ser respetadas. El contexto es ese, lo que va, lo que muestra es el proyecto de gas natural licuado, es la urgencia, la necesidad imperiosa que tienen de generar nuevos ductos para sacar la producción en el menor tiempo posible. Claro. Javier, ¿cuál es el clima que se vive allí en la zona? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo se viven estas situaciones? Bueno, vivimos en un contexto que nada nuevo sumo de una profunda crisis que quizá a lo ambiental no lo pone en la primera, en el primer lugar de las preocupaciones sociales. Hoy sabemos que las preocupaciones son otras, entonces la necesidad de trabajo, de ingresos, o digamos, la heladera, manda, y el clima que se va generando es un clima de ver que la Norpatagonia vía Vaca Muerta tiene indicadores que superan a los del resto del país, en algunos casos por índices de trabajo, por ingresos, por calidad de empleo, pero a la vez la propia Neuquén en sus últimos, en sus últimas emisiones de datos, señaló el INDEC que tenía 55% de pobreza, es decir, el clima que se va generando es un clima de generación de riquezas en manos de muy pocos actores sociales, grandes corporaciones y algunos capitales locales, y las bases no necesariamente favorecidas o no rebalsa, digamos, el vaso de Vaca Muerta sobre los sectores populares o los sectores trabajadores. El clima es ese y en ese clima también de crisis, de profunda crisis, el Estado va encontrando las formas de posicionar sus estrategias o de hacer estos mega anuncios y que de repente transversalmente sean apoyados, salvo por algunos sectores minoritarios. Eso estaba pensando justamente en un contexto sumamente complejo, económico, como, bueno, los gobiernos van buscando la forma de poder, bueno, vender de alguna forma esto, ¿no? El progreso, la mejora, que se entiende que no necesariamente sea así para vecinos, vecinas, trabajadores, trabajadoras, y ni que hablar de lo que queda para el territorio. Exacto, y pensá que estos impactos, cuando hablamos de un basurero petrolero, de los riesgos que puede tener la contaminación de las napas por el agua del fracking, vos también imaginate que todo esto que vemos cotidianamente de los récords que bate vaca muerta y las grandes y gigantescas promesas que viene, que viene ofreciendo, vos tenés una localidad como Añelo, que es el núcleo, el corazón de vaca muerta, donde la mitad de la población no tiene gas de red y ven cómo se quema el gas en los mecheros, o localidades como Sausal Bonito, que los sismos es el pueblo más perjudicado por la sismicidad. Hasta hace dos años el agua a las casas la repartía un camión, un camión aguatero, no tienen gas en sus casas, entonces eso también nos obliga a quienes de alguna manera planteamos algunas miradas disidentes o sospechamos de esta gran promesa de vaca muerta, decir, che, ojo, porque están vendiendo un producto que en la realidad y en los territorios no está mostrando una redistribución, un desarrollo, algo que quede para esos pueblos, sino que está mostrando todo lo contrario, está potenciando las desigualdades. Porque es algo que ya se viene desarrollando, no sería una novedad, sino sería intensificar lo que ya está sucediendo. Exactamente, sí, es un paso más, pero acá grabado por una política que favorece el extractivismo y en el cual ni siquiera estarías planteando que estos hidrocarburos son los que te van a dar una mano para un desarrollo industrial, sino que justamente está a nivel nacional pateando la posibilidad de ese desarrollo y generando una reprimarización de la economía para la exportación sin valor agregado, etcétera. Entonces ahí está la gran, como bien lo decías, la gran intensificación del modelo que busca cada vez tener un número menor de ganadores que cada vez ganan más. Desde el gobierno de la provincia de Río Negro también hablan de las medidas ambientales, los cuidados. En tu experiencia, ¿es posible, es probable que esto se respete, se tenga en cuenta en un futuro con este proyecto? Mirá, yo soy profe de geografía acá en el Instituto de Formación Docente y por estos días analizábamos un libro que llegó a los quintos grados de las escuelas, a todas las escuelas, que es Encontrarnos Río Negro. Y en ese libro plantean que la minería va a ser muy beneficiosa para la provincia y que está garantizado los estándares de calidad de producción porque las empresas respetan, las normativas. Bien, lo que ocurre en materia ambiental y a nosotros nos consta es que los impactos ambientales no son considerados por las empresas. Yo me he enfocado mucho en el tema sísmico y no hay una sola empresa que declare que va a generar sismos por el fracking, ninguna de las que operan en vaca muerta. Entonces, el estudio de impacto ambiental sobre el cual se valen para decir, ojo, son otros tiempos, queremos el desarrollo sustentable. En realidad es una pantalla que oculta lo que las empresas ya saben que va a pasar. Serán sancionadas con montos pequeños, pero van a tener vía libre para producir. El gobierno eso siempre lo levanta como una bandera, lo ambiental, como la posibilidad de controlar socialmente. Ese control social, sobre todo nosotros que investigamos desde instituciones públicas, cuando vos vas a pedir una información, te tarda meses en llegar cuando te llega. Y si no, digo, ir a pedirle a una secretaría de ambiente, un estudio de impacto ambiental, son meses que tarda en llegar esa información. Entonces, no es un Estado que facilite el control social de los procesos ambientales, sino todo lo contrario. Bueno, Javier, queremos agradecerte una vez más por estos minutos. Obviamente, bueno, estaremos en comunicación, en contacto, bueno, para ver cómo continúa esta situación que estamos atravesando aquí en la provincia. Dale, nos queda la tarea de chequear en esa última salida cuántos sismos iban. Ya lo vamos a chusmear. Bueno, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Javier. Chao, chao. Bueno, charlábamos con Javier Grosso, que integra el observatorio de sismos inducidos que se están dando, que se vienen dando ya en la zona de Vaca Muerte. Y también hablando del contexto que se está dando con la posible instalación de la planta de GNL que ha anunciado y cómo va a impactar, obviamente, la intensificación del fracking en esta zona en materia ambiental. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!